Y esto es muy importante, en serio, de verdad. Me estoy meando. Y te juro que no es una excusa para subir a tu departamento. Un juego. Solo se trata de un juego. Ella y yo nos conocemos en Barcelona. Enseguida decidimos que íbamos a vivir juntos. Entonces me pidió que ella quería viajar a Argentina para arreglar sus cosas. La señorita se fue de viaje. No la encontré. Y de los sentimientos que hacen que el juego... ¿Querés pasar? Con una condición. Que nunca me preguntes cuándo me voy. Tenga sentido. Pensá si de verdad querés irte. ¿Por qué vas a estar mejor allá? No te cansarás de creer. Y el tiempo en el que transcurre este juego... Ya pasó. Pero a su vez... Está ocurriendo. Yo soy media. Soy media inteligente. Media insoportable. Media sincera. Y a veces soy media buen amante. Porque la vida no da nada que no puedas conseguir. Porque lo que está pasando es siempre lo que está por venir. ¿Qué es eso? ¿Cuál es su editor? ¿Cuál? ¿Cuál es su editor?